Ok, ahora vamos con una ronda de los que pocos saben y esto dice así Es que yo no me la... es una alabanza Es una alabanza ¿Cuál es? Sí, es una alabanza Ya está ya No me acuerdo lo demás Dice que es una alabanza Alabanza es que mamá Yo no voy a decir Alabaré, alabaré, alabaré ¿Qué es eso? Protégeme ¡Ah! Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Aquí un rayo no va a caer ¿Por qué esto se va a incendiar? ¿Cómo va a caer? ¿Nadie se lo sabe? No Ok, punto nulo pues Es que es la alabanza Es que es la alabanza Es que es la alabanza Es que den el cuerpo Bueno, yo lo puse, como ustedes corrieron ¿Quién dijo que corrieron y no sabían pues? ¡Pues cama! ¡A la comida! ¡Vamos! ¡Vamos! Para que se van a caer Ponga un blanco así Si quiera ¡Vamos! ¿¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Osana 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 No se la sabe de verdad No se la escucha Pero no se la escucha No se la escucha Ok, vamos con algo de... El artista se me acaba de ir No le creo que no sea El artista es de aquí Espérenme, espérenme Antes de cantar el artista y el artista ¿Por qué sí? No, de aquí, de la barra ¡Ay, yo no soy! La vez y gramos, ¿eh? Cante, después no va a fluir Vaya, a partir de este punto vamos a cambiar El primero que llegue tiene que saberse de ahí nadie más Ok Porque si no dan pista a los demás Como que, ah, yo me la sé Y tal vez fue el último que vino Entonces válgamela sin el nombre del artista No Ah, pues no digo nada Entonces sigue Vaya, es que sigue Vaya, el cantante nacional Se llama Álvaro Torres Se llama Patria querida No, yo, 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 yo 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 Se llama Álvaro Torres y nada se compara contigo No, yo, yo No, yo, 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 yo ¡Continuamos! ¡Inice así! ¡Ah! 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 ¡Yo me lo puedo! ¡Jesús! ¡Ya me lo puedo! ¡Vaya! ¡Llegó la Angie! Espérense, espérense. Es alabanza, ¿verdad? Sí, es alabanza. ¡Jesús! ¡Jesús! Quiero contarte una cosa. A ver... ¿Qué es? Dímelo, niña preciosa. Quiero que venga a los negros. Díselo Señor Camino, que no vio a jugándote por el país. ¡Jesús! ¡No me le pate! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que juegues con él! como se llama para dar a 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 el que la sepa bailar le vamos a dar un punto el que la baile como es el que la baile como es un sapito y otro sapito baila con bongo en la quebrada un sapito y otro sapito baila con bongo en la quebrada un salto para adelante y otro para atrás síguelo saltando una vez más un salto para adelante y otro para atrás síguelo saltando una vez más el paso es así y ahí está y ahí es el punto nulo nadie va a bailar escucha y bongo y y y y y y y listo porque esta es una que le encanta marlon y si no se lo sabe porque no es maricón para primero que tenga valor que muestre la cara si quiere las cosas si quiere y siempre está dispuesta a esa que la cara la motivación no cuenta el punto porque dijimos que son el primero siguiente y esto que dice es que están saliendo muy antes eso no me eso no 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 es paja es paja vaya vamos a hacer una cosa yo voy a dar la salida voy a poner la pista y yo voy a dar la salida vaya no hay pito o si hay pero no hay que ya saben cuál es cuál era el chiste yo ajá cuál era ajá bajar cabal vaya ok una facilísima yo voy a la salida cuando diga ya 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 Y tampoco lo esperaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando Y de ya te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada No hay nada Es cada espacio que hay por mí Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Ok Yo aprendí de ti Yo sabía que era mi hermana Nada más Y yo no sabía que era mi hermana ¿Qué grande o qué? Vamos a dar un lado Porque anda tomando un personaje Y yo no sabía que era mi hermana ¿Cuánto? Mira, no te dejamos ¿Cuánto? Mira, no te dejamos ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?